Shabbat Shalom Y el día de alegría de su corazón En el día de su boda La entrega de la Torah Y el día de la alegría de su corazón El día de su boda Y la entrega de la Torah La construcción del templo El día de su boda La construcción del templo La alegría de su corazón Sea la voluntad Que vayamos Y construyamos El templo de Jerusalén En español Ahora en hebreo Todo el Shabbat Es para allí Todo El templo de Jerusalén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!